Ultra Espectáculos La actriz y cantante Eiza González declaró que por respeto al público que tiene en este momento, los cuales son adolescentes y niños, no está dispuesta a desnudarse para ninguna revista, ya que le han llegado varias propuestas. No critico lo que hagan varias mujeres, me parece perfecto que salgan guapísimas, pero no va conmigo, comentó la cantante. Y hablando de guapísimas, vámonos con Inel Conde, que sufrió un accidente en un programa matutino en el cual ella presentó su nuevo sencillo y también lució su nuevo vestuario. Al momento de interpretar su popular canción El Bombón Asesino, uno de los aparatos eléctricos de los cuales traía dentro de su corset, empezó a quemarse. Por fortuna de la cantante, solo sufrió quemaduras leves en la espalda y brazos. Y por último, quiero comentarles que la actriz y cantante Selena Gomez iniciará este fin de semana la promoción de su película Princesa por Accidente, la cual es producida por la también actriz Nicole Kidman. Y bueno, en esta saga Selena interpretará un doble papel, los cuales están llenos de aventuras y sobre todo de mucha diversión. Para Ultra Espectáculos reportó Wendy Rivera y Ricardo Colmenares. ¡Espectáculos!